Natalia Pautazo, bueno, bienvenida. Es un gusto que nos encontremos aquí en la Sala de Empleo de Comercio. El sábado va a haber un acontecimiento prácticamente con esta obra, con esta maravillosa obra que se va a presentar. ¿Querés contarnos de qué se trata? ¿Qué tal? Sí. La verdad que estamos recontentos de estar en esta sala hermosa. Recién estaba charlando con la gente de acá. Vine a talleres de teatro acá hace muchos años, entonces es un placer volver. Esta obra es una obra que ocurre en los 80, en el año 86, en un pueblo muy chiquito del interior, como tantos otros, como Uges, como Will Ray y demás, donde tres mujeres se van a tener que enfrentar al fantasma del fundador del pueblo, que está ofendidísimo porque como Uges, como Will Ray, como tantos lugares, le dicen mal el nombre. Entonces el pueblo se llama Henry Woodgate y al pueblo le dicen Bogate. Ya me causa gracia porque sucede, es tan natural aquí en la zona y bueno, creo que la trama está perfectamente elegida. Es que, claro, que justamente, imaginate si viene Hugues a Uges y dice ¿qué pasó acá? Pero bueno, también, digamos, hay mucho de la cuestión de género, de la diversidad, de amores prohibidos, entre comillas, porque ocurre en los 80, antes de la ley de divorcio, en un pueblo chico, que cualquiera que sea de pueblo chico entenderá, tiene cosas muy lindas, muy luminosas, todos se conocen, hay como un sentimiento de familiaridad muy grande, pero también hay mucho prejuicio, muchas dificultades. Entonces todo eso atraviesa la obra y esas tres mujeres se van a tener que enfrentar al fantasma y también a fantasmas propios. Calculo que esa sería la lucha, la peor lucha, ¿no? A veces la de uno mismo. Con uno mismo, tal cual. Así que bueno, muy contentos de llegar a este teatro. Estrenamos el año pasado, estuvimos dando vueltas por varios teatros de la ciudad, con muy buena repercusión, es una obra que gusta mucho. Entonces, bueno, estamos muy contentos de hacerla y esperamos que vengan. Bueno, y sobre todo para acá, para los mercantiles y obviamente a la gente que venga invitada. ¿Es una obra para todo público? ¿Puede venir cualquiera con la familia? Es una obra para todo público. Los amigos de los actores, las actrices y demás, desde 9, 10 años han venido y la pasan bien. O sea, hay cosas que los adultos vamos a entender, porque como ocurren los 80, hay cosas que los que tenemos cierta edad las vamos a entender de otra manera, pero es una obra que puede ver cualquiera, es muy divertida. Y además, tocamos temas que nos parece interesante charlar y divertir. Se hace en el marco del Día de la Mujer, justamente, y son tres mujeres trabajadoras, tres mujeres que luchan por la democracia, tres mujeres que, digamos, desde su lugar en el mundo hacen una gran obra. Bien, estuve también viendo, chumeando un poquito lo que era el dosier y vi que es una obra bastante sofisticada, con la puesta de escena, digamos, muy vistosa. Trabajaste mucho en esa cuestión, ¿no es cierto? Sí, trabajamos mucho. Fue un trabajo, sigue siendo un trabajo en equipo. Se trabajó, bueno, el diseño lumínico, el diseño espacial, lo hace Nietzsche Almeida, que es un gran escenógrafo de acá de la ciudad, nos interesa. Además de contar una linda historia, que la gente se meta en esa historia, que sea bella estéticamente, que en un gran vestuario, que lo hizo Ramiro Sorrequieta, que es un gran vestuarista de acá de la ciudad. Hay un diseño sonoro que lo hizo Vane de Bacheliere, que también es una gran música. Claro, una gran música de acá de la ciudad. Y hubo también actores y actrices invitados, porque, a ver, hay muchas cosas que ocurren en el pueblo, entonces aparece la radio del pueblo, los personajes del pueblo, muchas cosas que tienen que ver con las voces del lugar. Una de esas voces es la de Adrián Champani, que es un gran actor, un conocido de la casa también. Bueno, muchos amigos que han estado ahí trabajando, así que muy contentos. Bueno, esperamos entonces a todos, les dejás una invitación para este fin de semana. Una invitación a todos y a todas los afiliados de acá de la asociación, a los socios de AMECRO, al público en general también que quiera venir. La obra la hacemos los actores y las actrices, que los nombro son Juan Pablo Vizelli, que es nuestro fantasma, un gran actor, María Florencia Sanfilippo, Vanina Piccoli, María Laura Silva, la asistencia y dirección la hace Úrsula Díaz, la técnica, la escenografía y todo para que funcione todo perfecto, lo hace Nietzsche del Meida, y yo que la escribí y la dirigí. Así que, bueno, vengan que ya estamos trabajando, solo tienen que venir. ¡Gracias!